Yo fui por todas partes, busqué sin encontrarte, te oí llorar por mí, ahogando el llanto con la tarde. No quise oír tu voz y te dejé partir, partir sin mí. Cobarde, ¿dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol ni noches claras? Solo crujiendo mi lamento por ti. ¿Dónde podré entregarte lo que siento? La vida entera en cada beso. ¿Dónde podré cambiar la tierra y las estrellas por ti? ¿Dónde, si yo no soy ni polvo errante para robar sobre tus huellas, mi amor? La vida entera en cada beso. La vida entera en cada beso. La vida entera en cada beso. ¿Dónde, si yo no soy ni polvo errante? Para rodar sobre tus huellas, mi amor. ¿Dónde, dónde, dónde más?